Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal. Hoy les traigo una receta muy rica y muy sencilla. Son unas enchiladas potosinas que ya van a ver ustedes, son deliciosas. Ojalá que les guste muchísimo esta receta. También les quería comentar que ya está aquí en mi canal el vídeo cuando fuimos al rancho donde vive mi mamá a que nos cocinaron una receta riquísima. Si ustedes no lo han visto, yo los invito para que pasen a verlo. Aquí se los voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Y qué creen? Animé a mi mamá porque ustedes me lo han pedido muchísimo a que ella inicie su propio canal donde les pueda compartir todas sus recetas. Así como se cocina en el rancho. Yo a lo mejor estaré yendo a cocinar algunas veces con ella porque de verdad que me queda muy muy lejos. Pero ustedes van a poder ver sus recetas y los invito para que pasen a su canal. Ojalá que la puedan apoyar. Aquí abajo también les voy a dejar el enlace para que pasen. Y si les gusta, se suscriban. Bueno amigos, pues ahora sí, sin más, vámonos con los ingredientes. Y para estas deliciosas enchiladas potosinas, vamos a ocupar 1,5 kilo de masa nixtamalizada, 4 chiles guajillos, 1 trozo de cebolla, 2 dientes de ajo. Para el relleno ocupamos 300 gramos de queso fresco rallado, 3 jitomates, un chile serrano, un diente de ajo y un trocito de cebolla. Y la sal como siempre es a su gusto. Bueno amigos, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, vamos a empezar poniendo a cocer los jitomates. Los vamos a agregar aquí en una ollita con agua. Vamos a poner también el chile verde. Y aquí mismo vamos a poner los chiles guajillos. No los vamos a ocupar para lo mismo, pero aquí vamos a poner todo junto. Y vamos a dejarlo 10 minutos hasta que todo esté bien cocido. Ya que todo está bien cocido aquí en el vaso de la licuadora, vamos a agregar solamente los chiles guajillos. Aquí vamos a agregarle un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y un poquito de agua de cocción. Solamente un poquito. Y lo vamos a llevar a moler. Ya que está listo el chile guajillo molido, lo vamos a agregar aquí en la masa. Yo aquí ya la puse en un recipiente más grande. Vamos a irle agregando. También le vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a ir integrando muy bien. Ya que la masa está bien manejable, miden bien suavecita, quiere decir que ya está lista. Ahora la vamos a dejar reposar un poquito. Ahora si ven aquí en el vaso de la licuadora, nos quedó poquito del chile guajillo. Aquí mismo vamos a agregar los jitomates. También el chile serrano. El otro trocito de cebolla, el diente de ajo y le vamos a agregar solamente también muy poquita agua. También queremos que nos quede espeso. Y lo llevamos a moler. Ya que también lo molimos, lo vamos a agregar aquí a una sartén con un poquito de aceite. Aquí vamos a dejar que se fríe un poquito, dejándole hervir aproximadamente dos minutitos. Ya que está hirviendo esta salsita, le vamos a apagar a la estufa. Y aquí vamos a agregar el queso que ya tenemos rallado. Aquí vamos a mezclarlo muy bien, que nos quede bien enchiladito. Este relleno va a quedar riquísimo. Ya que lo mezclamos muy bien, ahora lo vamos a probar de sal. Al mío sí le falta un poquito de sal, le voy a agregar. Recuerden que no le habíamos agregado nada de sal, hasta agregar el queso, porque el queso es salado. Entonces tenemos que checar para que no se nos vaya a salar. Volvemos a mezclar y esto ya está listo. Bueno, ya vamos a empezar a hacer nuestras tortillitas para las enchiladas. Yo aquí tengo este testal, miren el tamaño. Pero el tamaño ya es como ustedes quieran. Vamos a utilizar también este plástico para cubrir. Y vamos a hacer la tortilla. Presionamos un poquito. Ya que la tenemos, la vamos a ir agregando al comal. Y así vamos a ir haciendo todas nuestras tortillas para las enchiladas. Ya que se empezaron a cocer por el lado que las pusimos, les vamos a agregar el relleno. Y ya que se lo agregamos, las vamos a cerrar. Vamos a presionar un poquito que nos queden bien cerraditas. Y así vamos a ir haciendo con todas las tortillitas para formar todas las enchiladas que querramos preparar. Ya que están bien cocidas por un lado, las vamos a voltear. Y cuando ya estén listas, las vamos a ir retirando. Bueno, ya que las vayamos sacando del comal, ahora las vamos a ir agregando a una sartén con suficiente aceite. Las vamos a agregar. Y aquí vamos a dejar que queden bien doraditas. Miren, ya que están doraditas por un lado, las vamos a ir volteando. Nos van a quedar riquísimas. Y las dejamos que se terminen de dorar. Y ya que vayan estando listas, las vamos a ir colocando en una servilleta absorbente. Y así vamos a ir haciendo todas nuestras enchiladas. Bueno, ya que las tenemos listas, ya las tengo aquí en el plato. Y yo las voy a acompañar con un poquito de lechuga. Van a quedar deliciosas. También les voy a poner un poquito de jitomate. Amigos, de verdad tienen que preparar estas enchiladas. Quedan deliciosas. Unas rodajas de cebolla. Y les voy a poner un poquito de crema. Y están riquísimas. Vean nada más que ricas quedaron. Aquí ya nada más, si ustedes gustan, pueden agregar la salsa que a ustedes más les guste. Yo no le voy a poner porque yo todavía no puedo comer picante, pero así también están riquísimas. Y bueno, pues ya nada más nos falta probar. Bueno, amigos, vamos a ver qué tal nos quedaron estas deliciosas enchiladas. Quedaron deliciosas. Y ya vieron que pocos ingredientes se ocupan para preparar estas enchiladas potosinas. De verdad, se las recomiendo muchísimo. Están riquísimas. Bueno, amigos, ojalá que les hayan gustado muchísimo estas enchiladas. Ya vieron que pocos ingredientes se necesitan. De verdad, anímense a prepararlas. Les van a encantar. Bueno, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y yo aquí los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!